Después de un año, volvemos. ¡A por ella! ¡Mira cómo mola esta maniática! ¡Que me gusta tu cuerpo! ¡Y tú! ¡No! 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 ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Un besito! ¡Vamos juntos nuestros fans! Uiiiii ¡De parte de MaTor y de Paco! ¡Ay, Chocho! ¡Ay, Chocho! ¡Qué me parece el nuevo Chocho! No, no hay nada que ver. Es una travestis, bravestis, sexuales, hay un jugo de gallo, te lo sé si le va a caer. Mira, no voy a fumar el jugo de gallo. ¡Mua! ¡Mua, mua, mua! Oh, esa te quedó muy común. ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete!